Y este es el estilo inconfundible de Dronador Para toda mi danza pisteadora En un camión pasajero de esos que van pa' su honor Yo iba cansado y con sueño cuando subió una señora Con unos ojanzos negros de veras encantadora Por ahí llegando a los mochis yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena a visitar a sus padres De este obregón hermosillo platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo y se me arrima un poquito Pero en Santana de plano se dejó dar un besito Y también mando mucho cariño para todas mis hermosas mujeres guajateñas Y este eletronador Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca, algo aprieta o cananea Que iba para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada Si no me has querido tanto, no me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que se me ha olvidado Es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado Al cantarle a sus hogazos, le canto a su lindo estado Mucho cariño para mi amigazo, Armando Ruiz y Palomilla En el Estado de México